En este texto, los autores desarrollamos el temario para obtener la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, este texto es útil no solamente para quienes pretenden estudiar y presentar el examen para obtener la certificación o renovación de la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en esta materia. Es un texto útil para las áreas de compliance de cualquier intermediario financiero, sea bancario o no bancario. También es un texto útil para los consultores independientes o auditores externos independientes. Temáticas de prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo será un texto de consulta fácil y obligatoria en general para cualquier estudioso en la materia. ¡Gracias! ¡Gracias!